Oye, siente Es el clavimento de Pinar Justo Olivares Cuanta nostalgia, cuanta alegría Cuantos recuerdos Cuantos sentimientos encontrados En estos instantes con esta melodía maravillosa Un éxito Que está plasmado, grabado en el corazón y en la mente de todos los peruanos Para ti, Perú querido Vamos ahí, super brillantes, siente Con cariño Arriba, apuntando, suena Llegar del reino, sentimiento Dios mío ¡Hey! 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 Haz que se aleje de mí De mi pecho De mis pensamientos Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez en quien no estoy ¡Una vez más! Me equivoqué en el amor Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez con quien no estoy ¡Huepa, huepa! ¡Huepa! 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 Este mix, 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 mix ¡Brillante! ¡Arriba! La gente de la provincia de York ¡Con cariño! ¡Huepa! Qué bonito Para todos los amores incondicionales Para todos los amores verdaderos Que nunca pero nunca se olvida Con cariño y amor para ti Vamos ahí Y levantamos las manos arriba, arriba, arriba los bracitos Y los brazos, arriba Y los brazos, arriba Y los brazos, arriba, arriba, arriba ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Cómo ahí? ¡Dios mío! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Haz que se olvide de mí! ¡Una y tapas! ¡A ver, una y tapas! ¡Destino! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Haz que se aleje de mí! ¡Le pido la vida al destino! ¡Y aquí yo te quiero! Otra vez me enamoré Otra vez me emisioné Otra vez me equivocé Otra vez me lo estoy Salud por eso Un pasillo lleno Otra vez me enamoré Otra vez me enamoré Otra vez me equivocé Otra vez me equivocé A gozar, a gozar ¿Dónde está la gente brillante? ¡Arriba el abrazo! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¿Cómo, cómo, cómo dice? ¡Dé, dónde estoy! ¡Qué rico! ¡Vamos ahora! ¡San batallito, san batallito! ¡San batallito, san batallito! ¡San batallito, san batallito! ¡Y para el derecho vamos ahí! ¡Así! 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 ¡Súper brillante, sanaje! ¡Para la gente bonita de Cajamarca! ¡Arriba, serenito! ¡Aquí sonido de Chota, Cuterbo! ¡Y dónde están los guancarinos! ¡Levanten las patitas, arriba los brazos! ¡Y las manos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Las patitas, arriba! ¡San a ir a morirlo! ¡La gente de San Benito! ¡Feliz cumpleaños! ¡De parte de Adriana Sofía, el mundo! ¡Para Graciela, trío! ¡Y para su tierra limpia, huacabelina, gasbo y reina, coca! ¡Ey! 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 ¡Vamos ahí! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Corremos aquí! ¡Corremos allá! ¡Corremos aquí! ¡Corremos allá! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Ey, sí, sigue, sigue! ¡H armado! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí!